Hay algunas definiciones de Jung que son bastante ilustrativas del concepto, esta es una que me parece interesante. Se puede comparar el arquetipo con el sistema de coordenadas de un cristal, sistema que en cierto modo predetermina la formación del cristal en la lejía madre, sin poseer él una existencia material. Esta sólo aparece en tanto en cuanto cristaliza los iones y luego las moléculas. El arquetipo es un elemento vacío en sí mismo, formal, un elemento que no es más que una facultad prae formandi, una posibilidad a priori de la forma de representación. Como patrón de comportamiento hay una descripción de Jung que resulta interesante. Este término, haciendo referencia al arquetipo, no está para denotar una idea heredada, sino un modo heredado de funcionamiento psíquico, correspondiente a la manera en la que el pollo emerge del huevo, el pájaro construye su nido, un cierto tipo de avispa pica el ganglio motor de la oruga y las anguilas encuentran su camino a las bermudas. En otras palabras, es un patrón de comportamiento.